Así estaba esta tarde la AP7 dirección Girona, pese a la recomendación del Gobierno de evitar desplazamientos innecesarios. Y así la Diagonal de Barcelona. En el centro de la ciudad, la mayoría de vecinos se mostraba a favor de las nuevas recomendaciones para frenar los brotes. Eso de quedarse encerrado a nadie le gusta, ¿no? Pero la salud, la vida es lo primordial. Pero aunque me afecte, prefiero esto, prefiero la seguridad. Estamos en una sociedad que si no nos sancionan o no hacen nada al respecto, parece que no lo tengamos en serio. A sectores como el de la restauración, estas medidas les supone volver a retroceder. Ahora empezamos un poquito a levantar cabeza y volvemos otra vez para atrás, como los cangrejos, pues ya me explicarás. A la medida que esto no vaya cambiando, pues muchos de nosotros nos iremos a la calle. Es un pequeño paso atrás, pero si tiene que servir para el bien común, pues habrá que tolerarlo y aceptarlo. Los comerciantes prefieren estas medidas antes que volver a un confinamiento total. Para el sector del ocio nocturno, estas restricciones son el golpe definitivo. Y advierten que estas medidas ponen en peligro el cierre a un 60% de los locales de las zonas afectadas. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!